muy buenas tardes amigos del piñero y volvemos en esta transmisión que estamos realizando aquí en el centro de lo más bonita dice artesanos garcía calle san luis potosí número 68 barrio las delicia si ustedes recuerdan a don don arnulfo garcía él ya salió en un vídeo hecho por mis compañeros me parece que yolanda portugal y emanuel fentanes que se realizó ellos entrevistaron a don arnulfo quien se dedica a hacer pues juguetes de madera en miniatura casas miren como esta casita él me comenta me lo topeo ahorita está por aquí y me dice que se va se va a poner aquí verdad estos son sillitas y hamacas que venden ahí tiene artesanía don arnulfo usted se va a colocar aquí se va a poner aquí ahorita cuántos días va a estar aquí don arnulfo y si vende el año pasado usted se mantiene de esto a penes empezó y la desgracia ese día que me entrevistó voy a comprar una pastilla y pierdo tres mil ochocientos pesos perdió se me cayó la cartilla y me dijo la recogiendo más la que eso da a su romano y la mi credencial y ya no que ese problema y la mi credencial y no entonces yo ahorita este por salir ahorita porque no puedo casi caminar no puede quiere que le baje una silla o algo bueno para todas las personas que gusten comprarle a don arnulfo él hace pues se podría decir que este juguete estos juguetes son los de antes verdad de hace años cuando había el creo que también el trompo el bolero había muebles pequeñitos yo recuerdo que me contaba me cuentaba mi mamá y mi papá que ellos jugaban antes con muebles de madera pequeño verdad don arnulfo y entonces usted empezó a elaborar los días nuevamente si es que mire yo trabajaba en la bañilería ajá mi trabajo en la bañilería yo tuve un accidente entonces ese accidente me ha afectado mucho a mí en columna si ya me he curado pero ya no tengo remedio creo porque ya no puedo ahorita también la edad si la edad y después andan 88 años 88 2 para 90 12 para un siglo no pues no más tengo un hijo varón no siglo un siglo no un siglo un siglo 12 para un siglo 12 para un siglo es bueno pues esperemos que nosotros lleguemos aunque sea un si no y este y vamos a ver digo porque pues este que estamos bien queremos si 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 y ahorita este van a buscando donde colocarse don arnulfo pero pues aquí pero pues ya está esa cosa y de ahí no sé si se puede hacer ya o o aquí no quiere que si no ahorita vamos a ayudarlo a bajar las cosas no don arnulfo porque usted sube de la asiática no pues amigos del piñero yo creo que el que quiera hacerle un gastito aquí a don arnulfo verdad son cosas económicas que el puede que el vende y que con esto él se pues se sustenta verdad con esto se gana la vida la más cara son de 300 pesos si 300 pesos que y te dura creo la madera son más caritas pero el juego de una mesa cuatro sillitas este de artesanía valen 300 pesos ajá para para que las compren porque es pura madera de cedro y pegada con con el resistor cedro ah pues cedro es el bueno no si claro don arnulfo pues esperemos que le hagan gasto y ven aquí él se encuentra él se va a instalar ahorita sobre 16 de septiembre cerca de lo que viene siendo la papelería xerox antes restaurante doña mica verdad aquí los que son yo creo que tantito de mi edad más para abajo o sea de o restaurante doña mica él se va a poner a un ladito y va a sacar sus sillitas y pueden hacerle el gasto así ayudan a don arnulfo y pues le dan un buen regalo a sus hijos inculcándole cosas de antes verdad claro como eso que yo creo que ya ni se ve la canica o el trompo el valero valero ya no se ve pura tecnología ahorita tecnología que envovese creo que a los niños a veces verdad le quita la capacidad de aprender cosas también no esa pistola metralleta todo eso de plástico todo eso don arnulfo invítelos ustedes que vengan a hacerle el gasto aquí estamos en vivo bueno yo les invito a todos los que me estén mirando o oyendo por favor si quieren venir a hacerme el gasto aquí estoy verdad instalado vamos a bajar ahorita la mercancía que traigo si usted lleva gusto es barata lo voy a dar cómoda para que también lleve a sus niñas sus niños se gocen también y todo sea para bien de cada uno yo necesito por ejemplo la ayuda estoy enfermo necesito la ayuda de ustedes así es que ese es mi mensaje y les invito que vengan a hacerle el gasto ok pues de que hora a que hora va a estar don arnulfo voy a ver hasta si a la hora y le agradezco aquí a mi amigo del piñero que me viene a entrevistar para modo de que salga a llevar la luz y vean mi trabajo que hago su artesanía que es valiosa verdad pues amigos nos pedimos vamos a ayudar a bajar a don arnulfo toda esta esta sillita toda esta mercancía vamos a ayudarlo nos despedimos nos vemos en otra transmisión más y me voy porque voy a ayudarlo tantito gracias gracias